Hermes Music respalda a Fundación Hermes Music en su labor de ayudar y llevar alegría a comunidades indígenas de nuestro país y a niños en situación de calle o que viven en extrema pobreza. Como hago con los niños del mundo, el mundo merece una educación y un sistema maravilloso de apoyo. Porque no son bros, no necesitan ser fijados, solo necesitan estar ahí para ellos. Fundación Hermes Music es un proyecto de amor.